Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del Teranodon alias Steel Beak que salió para la gama de figuras de Hasbro en colaboración con Kenner. Esta figura tiene unos gimmicks muy chulos pero antes de comenzar a ver la figura quería deciros algo sobre esta línea y es que fue una línea de figuras muy buena en la cual teníamos un montonazo de dinosaurios que salieron en las películas y otros que no salieron pero que igualmente están muy bien. También deciros que los personajes de El Mundo Perdido venían con mini dinosaurios como pasaba con la figura de Kenner y eso también le daba cierto atractivo a la hora de coleccionarlos. Podríamos decir que esta figura muchos lo han catalogado como un Geostenbergia porque el Teranodon que vimos al final de El Mundo Perdido se parece mucho al Geostenbergia que es otra clase de heterosaurio pero yo soy de los que piensan que fue un Teranodon porque ya lo pusieron así en ese momento y después en cierto año ya se dijo que era un Geostenbergia en vez de un Teranodon o sea el Longiceps y todo eso digamos que es un Teranodon y podría decirse que es una pequeña confusión que hay ahí frente a esta criatura ¿no? o sea eso es como curiosidad y bueno dicho esto vamos a comenzar con la review así que lo primero vamos a medir la envergadura que tiene este restil volador y bueno vamos a ver porque la verdad es bastante largo 44 centímetros de largo en cuanto a la envergadura y de alto vamos a ver de alto porque claro de alto sería así porque si estuviese acostado bastante raro sería 22 centímetros y claro esta figura venía con un equipo de captura que es el que estáis viendo aquí y ya veréis que chulada porque este equipo le queda genial y además hay algunas cosas que se pueden hacer con esto Teranodon fue un restil volador y que además su nombre significa desdentado habitó en el Cretácico tardío cuando ya quedaba poco para la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años y su tamaño era de alrededor 6 metros de envergadura era un animal principalmente biscívoro y convivió con dinosaurios de la talla del tiranosaurus rex del Triceratops del Edmontonia o sea digamos que fue el que conquistó los cielos en aquella época deciros también que es muy distinto a lo que vimos en el jurásico con los ranforincos que tienen la boca más preparada para cazar insectos además de pues que los dientes están muy preparados como alfileres para poder atrapar a sus presas este en cambio utilizaba el pico para casi todo y al final de la película de Jurassic Park podemos ver a un teranodon que aparece justo al final y se posa en un árbol y hace como un graznido o algo así también podemos ver teranodones dentro de lo que sería Jurassic Park 3 con un montonazo de especies de distintos colores y tamaños y luego ya tendríamos al azdárquido supremo al Quetzalcoatl que aparece en la película de Jurassic World Dominion siendo este un auténtico titán porque llega a cargarse hasta un avión o sea aquí se le fue la olla completamente y bueno pues vamos a comenzar a ver los gimmicks ya que tiene varios el primero de ellos y el más evidente por lo de la boca es es este que es al darle hacia atrás a la cresta se le abre la boca y esto hace que pues se le vea la lengua y que pueda enganchar cosas por ejemplo pues esto poder engancharlo o incluso figuras humanas y demás o sea no os creáis que es débil es bastante fuerte como enganchar con este pico o sea está muy bien realizada esta dinoacción también tiene otra que es la de agarrar porque si esta figura tiene las garras de tal forma que puede enganchar por ejemplo figuras humanas sin ningún problema además al poder mover cada uno de los dedos esto hace que nos sirva para hacer muchísimas cosas y esto me encantó o sea cuando lo vi en su momento dije ¡guau! por fin ponen articulación en los dedos que eso también es algo raro de ver y la otra dinoacción que tiene este pterosaurio es la de batir las alas que en este caso en mi caso el ala derecha hay veces que las que la abre y despliega las alas y otras veces no así que voy a intentarlo vale ha conseguido solamente una y la otra pues la abriría así pero batir las alas también se puede hacer sin esa dinoacción y es esto y la verdad que tiene fuerza para lo que es el tema de batir las alas o sea la verdad que en ese sentido se hizo un buen trabajo con esta figura y bueno vamos a ponerle el equipo de captura para que veáis como es el primero que vamos a poner es el del pico que pues se le pone así veis que tiene el símbolo de JP es como una especie de bozal y claro también se lo puede quitar si lo abre como veis se lo puede llegar a quitar si le da hacia atrás a la cresta y luego tenemos el de restricción que es este que es como una especie de grilletes que se le ponen a la figura para que no pueda moverse iría por lo que es dentro de la cola iría por dentro así y después se tendría que enganchar los grilletes con las patas la verdad que tiene unas patas muy largas para ser un pterosaurio es increíble está muy bien realizado y si le ponemos el bozal y le ponemos también las alas plegadas tendríamos a nuestro querido pterosaurio amordazado y listo para capturarlo la verdad que es muy interesante los dos gimmicks bueno, tres gimmicks que tiene la figura está bastante chulo eso y bueno, lo que es la figura pues vamos a ir viéndola en detalle como vemos tiene un color azulado azul claro con tonos amarillos y el ojo pues se ve muy chulo la verdad tiene un color rojizo con el iris negro y el pico pues tiene como unas protuberancias aquí muy curiosas y esto nos delata que no es un deostenbergia pero claro es que ahí está la cosa si si lo tacharon como deostenbergia y luego le pusieron de nombre Teranodon pues mucha gente se confunde el cuello que vemos que también está muy detallado con esa vena que lleva por aquí muy chulo la verdad ese detalle también vemos pues eso el mecanismo que es pues eso de accionar el color que también sigue siendo azulado hasta el final de la cola vemos que tiene el logo de JP el Side B número 22 ya sabes si no tiene el logo de JP está extinto las venas de las patas también se ven muy bien y las alas que también tiene como venas por aquí fijaos eso también de pequeño me impactó que tuviese eso así aquí vemos como las garras y la tela simularía pues las membranas la verdad que en eso hicieron un gran trabajo bueno voy a enfocar también las garras porque es curioso no están pintadas y lo que viene siendo la parte de abajo que vemos pues tornillería aquí pone que es de Amblin Entertainment 1997 las costillas que si veis se remarcan más tornillería y aquí ya pues sería la parte baja de la mandíbula del pico y poco más aquí también veis pues las membranas y lo mismo que la otra en la otra ala está bastante chulo algunos me diréis las recomiendas obviamente las recomiendo si te gusta el Trianodon y también si te gustó la gama de figuras del mundo perdido y claro también está la T-Mathel que como veremos ahora en la comparativa son mejores se parecen más a lo que vimos en la película pero claro esta figura tiene cierto toque nostálgico y es una figura grande también entonces habrá gente que le guste que sea grande por lo tanto si claro la recomiendo si la podéis encontrar en algún Tianguis o en alguna tienda de segunda mano aplicación y demás compradla porque creedme que merece muchísimo la pena es más lo difícil que es lo que me ha llevado a mí bastante tiempo de conseguir es esto el equipo de captura es más lo tuve que comprar por partes o sea tuve que comprar esto por un lado y el Trianodon por otro porque ya os digo que no hay manera de encontrarlo a buen precio porque si los venden pero a un precio bastante caro y claro yo no pienso pagar cantidades muy grandes pero ya os digo si tenéis la oportunidad de conseguirlo por partes lo podía hacer y por supuesto tener lo mejor que es el dinosaurio bueno el dinosaurio el reptil volador y nada pues vamos a pasar a la comparativa así que voy a poner unos reptiles voladores y bueno pues voy a compararla con una de las figuras más grandes de reptiles voladores que tenemos en Mater que es el Quetzalcoatl que bueno podéis ver que es un Quetzalcoatl o sea este Trianodon es un Quetzalcoatl o sea es que es increíble como se ve fijaos el tamaño del pico o sea yo diría que es exactamente del mismo tamaño más o menos ¿no? a ver sí, sí bueno a ver es más grande el Quetzalcoatl pero sí que es verdad que es un pelín más o sea no hay tanta diferencia o sea que la verdad que queda queda muy bien al lado de este sí que es cierto que son dos líneas distintas una es más reciente y la otra es más antigua pero bueno quedan bien la verdad y ahora voy a traer otra que esta es de las primeras que salieron de Jurassic World que esta es la del Reino Caído esta pues a ver está muy bien porque claro es el Trianodon de la película y bueno pues a ver yo diría que es más pequeña sí es más pequeña que este Trianodon del Mundo Perdido si os fijáis es más pequeña pero casi igual o sea es bastante yo diría que le gana por poquito también es cierto que la postura que tiene de la cabeza no es la misma y claro no es la misma el mismo coloración y demás pero bueno la verdad queda bien al lado de este que ya con tanto con tanto pterosaurio difícil maniobrar y vamos a pasar a otra figura que es este Trianodon que es de la Legacy Collection este es más pequeño como podéis ver y bueno este digamos que está muy bien en cuanto a la coloración y claro comparado con este pues donde va a parar es un Trianodon más pequeño pero igualmente pues queda bien al lado de todos estos y claro solo me falta compararlo con la figura de humano en este caso es Titer Titer Stark y como veis pues es un Quetzalcoat al lado de un humano es increíble lo grande que es este Trianodon y bueno ya que estoy vamos a hacer lo siguiente a ver si tengo espacio voy a quitar y voy a probar la dinuación de agarrar uy no se caiga nada la dinuación de agarrar al personaje a ver que tal queda y lo he enganchado con una con una de las patas pero si vamos que lo puede enganchar lo puede enganchar y pues a ver por ejemplo que se lo quiere llevar pues se lo lleva así la verdad queda muy chulo la dinuación de enganchar de enganchar al personaje mira ahora ahora queda mejor con dos con dos queda mejor se murió está muy chula esa dinuación bueno pues esta ha sido la review de la figura del Trianodon lo dicho si os ha gustado este precioso Trianodon dadle un fuerte like y suscribíos si os gusta todo lo que estoy subiendo en el canal daros las gracias de verdad muchísimas gracias por el apoyo que recibo y un fuerte abrazo y espero que estéis todos muy bien nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.